En esta sección, podés conocer el saldo, límite de descubierto y últimos movimientos de tus cuentas en pesos y dólares, y además, consultar y compartir tu CBU. Además de los últimos movimientos, podés buscar los movimientos del día, de los últimos 3 o 7 días, o los de una fecha determinada, hasta 60 días hacia atrás. Hasta podés hacer una búsqueda avanzada de movimientos, indicando el rango de fechas, el rango de importe y seleccionando el tipo de importe y de movimiento. Recordá siempre que todos aquellos campos que estén en rojo son los que podés configurar o completar. Incluso podés consultar tu CBU y compartirlo vía mail, SMS o WhatsApp, o bien copiarlo. En caso de tener más de una cuenta, podés ver la información de cada una de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!